Y ahí tenemos en pantalla un hermoso cuerpo de baile, muy candombero, extremadamente candombero. Me encanta el estilo de tronar de tambores. Siempre presente un cuadro de afro, donde el movimiento es distinto al movimiento de la danza candombe, ¿verdad? Claro, más a tierra, se golpea más. A ver, lo escucho. A ver, tengo acá una nota que me parece interesantísima. Perdona, muchachos. Miren lo que es esto, miren, miren, miren. Miren este, miren lo que es. Una maravilla. Disfruten de este, ¿eh? ¿Cómo le va, querido? Bienvenido. Tocayo. Tocayo mío, sí, Nelson. Dígame todo lo que representa esto. Es el brujo de la tribu. Presiona. Siempre representando al África. Este traje, ¿lo trajiste vos? Presiono todo acá, yo siempre hago las cosas acá. ¿Cuántas llamadas tenés, Nelson? Estoy cumpliendo 40. 40 años de llamada en un trabajo de producción. Ayer no tuviste problema. Sí, un poco problema, estuvo todo el día secando. Igual. A disfrutar. Qué personaje maravilloso, ¿no? Aparte de las plumas, Ceci. Claro. Impresionante. Disfruten de la imagen, por favor. Claro. Como decía, ¿no? Todo el día secando. Porque obviamente, que como decimos, se suspendió el desfile con la Tango. Pero atrás venía Canela y atrás venían otras comparsas. ¿Ok? Pero igual, volviendo al tema de las plumas, es muy, muy difícil recuperar las plumas después de que se mojan. Yo lamento muchísimo, me pasó un millón de veces, 20 años de carnaval. Imagínate las veces que me habrá agarrado una llovina, un chaparrón. Y no, realmente quedan después para, no sé, o para reteñir o para tirar y chao. Mucho colorido, ¿eh? Mucho colorido en esta tronada de tambores. Como lo venimos viviendo ya el día jueves, como lo vivimos ayer también el día viernes. Ese gran colorido, gran despliegue de vestuario de cada una de las comparsas, todos y cada uno con los detalles. Totalmente. Es fundamental en una comparsa el contacto, conexión con el público del cuerpo de baile. Eso también se puntúa y la sonrisa tiene que estar siempre. Siempre tiene que estar la sonrisa y siempre tiene que estar el contagio, lo que voy sintiendo a la gente, porque eso suma también muchísimo. Se viene, Coco, mire que se viene. Se viene. Ya se viene el tronar de estos tambores. Y a través de la tele, a través de BTB con esta producción de Tenfield, nos metemos justamente a disfrutarlo, señores. Y a través de la tele, harder y másGH构 a las compras que puedan acumular la evidencia que no tengan ni cuenta. Eso también se viene. Ahí es indispensable, ten gran membri Starting inDipalda colocar la psicóloga de T launcher, enemicde los contactos sin los demás. Día dentro del cuerpo, sac cabbage el artaño y Palace, fue formar Lime Aki. Y a través del otro cuerpo, Zaterina y σου avanza a subir destruye la lapia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor, por favor, impresionante el desfile de Tronado de Tambores, diciendo presente, aquí estamos.